¡Miren lo que le ocurrió a esta niña por partir sus cuadernos! La señora piensa que yo voy a hacer este poco tarea, que ahora voy a romper todas las hojas para decirle a mi mamá que no tengo ninguna tarea y tómame todo el día libre para ver a los bitties. ¿Cómo así, señor? Si Joyla no está llevando las tareas al colegio porque usted no se las coloca. Pero tranquila, si usted dice que le pone tarea apenas Joyla venga del colegio, yo le voy a revisar el cuaderno. Hola mamá, vine del colegio. Yo necesito que me entregues tu bolso inmediatamente. No mamá, no, ¿y eso para qué? Que me conté, te dijo Joyla, porque tengo que revisar algo. Joyla, ¿por qué tu cuaderno está así? ¿Sabes algo? ¡Está castigada! No mamá, no, 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 no